Hola en este vídeo vamos a mirar ejercicios de la ley de charles la ley de charles dice que para un gas confinado en un recipiente siempre y cuando la presión y el número de moles permanezcan constantes el volumen ocupado por el gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta esto en forma matemática expresa que el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta de aquí tenemos para que esto sea una igualdad que el volumen es igual a una constante de proporcionalidad por la temperatura absoluta si despejamos tenemos que volumen partido temperatura absoluta va a ser igual a la constante de proporcionalidad para un proceso de cambio de estado que vaya del estado inicial 1 al estado final 2 tenemos que el volumen 1 partido la temperatura absoluta 1 es igual al volumen 2 partido la temperatura absoluta 2 y esto es igual a la constante de proporcionalidad este proceso se conoce como isobárico ya que la presión permanece constante en el siguiente ejercicio tenemos un gas ideal ocupa un volumen de 1,28 litros a 25 grados centígrados si aumentamos la temperatura a 50 grados centígrados cuál es el nuevo volumen si la presión permanece constante ahora vamos a determinar los datos que nos da el ejercicio comenzamos con la temperatura 1 o temperatura inicial que es igual a 25 grados centígrados pero debemos convertirla a grados kelvin para ello sumamos a estos 25 273 y el resultado es igual a 298 kelvin lo mismo hacemos con la temperatura 2 que también nos la da el ejercicio que es de 50 grados centígrados le sumamos 273 grados para convertirla a kelvin y esto es igual a 323 grados kelvin o kelvin el ejercicio también nos dice que el volumen 1 es igual a 1,28 litros y que el volumen 2 es desconocido es lo que nos preguntan por eso es nuestra incógnita si despejamos volumen 2 de la fórmula tenemos que ese volumen 2 es igual la temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar luego nos queda temperatura 2 por volumen 1 partido la temperatura 1 si reemplazamos tenemos que el volumen 2 es igual la temperatura 2 ya sabemos que es 323 kelvin esto lo multiplicamos por el volumen 1 que es 1,28 litros y todo esto partido la temperatura 1 que es igual a 298 kelvin si cancelamos las unidades de temperatura se van los kelvin con los kelvin luego tenemos que el volumen 2 es igual resolviendo la operación esto es 1,39 litros por lo tanto este será el nuevo volumen y este es un ejercicio donde se aplica la ley de charles disminuirá a veces entonces no no